...bloque de esta edición de Fórum y lo tenemos aquí sentado a Roberto Virri, como anticipábamos en el bloque anterior, precandidato, así se dice, a diputado por Consejo Federal. Gracias por venir. No, al contrario, le agradezco, soy yo. Buenas noches. Bien, Roberto, la primera pregunta que me surge a mí es, bueno, aquí en Córdoba, como a nivel nacional, digo que en Córdoba quizás para hacer esta decisión de Schiaretti de poner una boleta también lo hace más difícil, digo, la elección quizás. Pero bueno, fue una apuesta muy fuerte el hecho de sostener esta tercera vía que se fue gestando en algún momento y que parecía que, bueno, Pichetto iba a ser parte de eso, parecía que el mismo Caserio iba a ser parte de eso, al final no se terminó con Schiaretti también, no se terminó juntando, pero la sostuvieron, la sostuvieron con Tuguay, con La Baña, y en el caso suyo aquí. Bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a sostener esta alternativa para decir que no sea ni blanco ni negro? Bueno, yo creo que es una construcción difícil, pero necesaria, yo diría que muy necesaria. La verdad que si uno hace alguna ponderación, que yo por ahí puedo no tener los números exactos, pero un pulso de lo que la sociedad expresa hoy, realmente era necesario tener una opción alternativa a la polarización, esta que viene de arriba hacia abajo, que viene desde la política, de algunas empresas periodísticas interesadas, por supuesto no me refiero a ustedes, y hay muchos argentinos que se resisten a tener que votar en blanco o negro, de tener que votar por este presente de fracaso estrepitoso, o por el pasado reciente de corrupción, y no solamente de corrupción, sino también el inicio de este proceso económico y social que hoy da cuenta de una realidad que sus indicadores, si no fuera por la institucionalidad, que afortunadamente está fuerte, por responsabilidad de todos, del oficialismo, de la oposición que ha sido muy responsable, tiene indicadores muy cercanos a lo que fue el gobierno de la Rúa. Estos son los números que tenemos hoy, el 35% de pobreza, los millones de argentinos que no pueden comer, y que hoy muchos de ellos están tirados en las calles de los grandes centros urbanos, el industricidio que se ha hecho con la pequeña y mediana industria, y la verdad que los datos son elocuentes, datos que no se expresan de casualidad, ayer seguramente ustedes también tomaron nota de esta consultora que arrojó algunos datos de manera absolutamente independiente, creo que era Ecolatina, si mal no recuerdo, donde la verdad que los números del proceso de Macri son escalofriantes, estamos hablando de 550% de aumento de las tarifas, 400 y pico de aumento del dólar, 250% de aumento de la inflación, con una clara pérdida por parte de los sectores del trabajo. Bueno, esto es no solamente el proceso de los cuatro años que indudablemente empeoró lo que venía, sino el proceso de los últimos ocho años en Argentina. Entonces, la verdad que solamente hubiera estas dos expresiones competitivas, por decirlo de alguna manera... Que probablemente son las que más le hayan dado... Yo diría que casi es una falta de respeto a los argentinos, que no tuvieran otra opción seria y competitiva para disputar poder. Bueno, hemos intentado generar eso, me parece fundamentalmente que uno de los valores que atesora el consenso federal, que no es poco en este tiempo, es el de la coherencia. Desde un primer momento, dijeron, tanto Lavagna, como Urtubey, como el gobernador nuestro de Santa Fe, Miguel Lipchik, como Margarita Stolbizer, desde un primer momento dijeron, ni Macri ni Cristina, Argentina necesita otra cosa. Bueno, pasaron seis meses desde esa manifestación y hoy le expresan una propuesta a los argentinos que es ni Macri ni Cristina, no por una cuestión personal, claramente, sino porque desde el punto de vista político, político, de proyecto, indudablemente, no es lo mejor para la Argentina. Al menos nosotros, y muchos compatriotas, y muchos cordobeses, están convencidos, igual que nosotros, que no es lo mejor para la Argentina. Y esta es una opción que intenta canalizar ese 30, ese 40% de argentinos que dicen ni Macri ni Cristina. Bueno, creo que el valor de la coherencia seguramente va a ser reconocido por los cordobeses y por los argentinos. Que Schiaretti no se haya pronunciado, o al menos haya dejado la libertad de los funcionarios y de los demás peronistas para que voten al presidente que cada uno considere. ¿Significa ir por el carril de la alternativa o definitivamente no? Bueno, yo, la verdad que respeto la decisión de todas las fuerzas políticas, respeto la decisión del peronismo de la provincia de Córdoba. Honestamente, me hubiera gustado que hubiera estado con sus compañeros de ruta en este último tiempo. Porque en realidad, él ha venido expresando, yo creo que lo sigue manifestando de distintas maneras, que tampoco quiere ni Macri ni Cristina. De Cristina está absolutamente claro, porque discriminó a la provincia de Córdoba durante por lo menos los 8 años de su mandato. Yo fui dos veces legislador de la provincia, legislador de la oposición, y si había un tema en el cual, por allí teníamos consenso con el oficialismo, que en realidad hubo más de un tema, por supuesto, pero si había un tema en que prácticamente toda la oposición política, la comunidad política, se ponía de acuerdo con el oficialismo, en ese momento era por la discriminación que sufrió el gobierno nacional. Así que está claro que por ahí no va. Y después me parece que a nadie le puede beneficiar la continuidad de este proceso del macrismo, porque creo que es letal para las provincias. Es letal para el país, y por lo tanto también para las provincias, con lo cual yo imagino que este esquema, este diagnóstico, lo que es casi un ABC del análisis de la política argentina, lo debiera llevar al gobernador a votar por esta fórmula de quienes fueron sus compañeros de ruta en este último tiempo. ¿No es mejor pronunciarlo? ¿No es más bien híbrido no decir nada? Y bueno, pero ahí habría que preguntarle a él. A él se le escapó caserio recién. Le preguntamos, le preguntamos. Le preguntamos. Pero bueno, por supuesto que es una decisión que a veces son... Decisiones que son insondables muchas veces. Bueno, Virri, ¿cuáles son las estrategias para convencer a la gente? Porque hay algunos que están indecisos que dicen, mire, a mí no me gusta Macri, la verdad, porque es un desastre económico, pero yo no quiero que vuelva Cristina. Entonces, ¿cómo se hace para convencer ese voto anti de que puede haber una tercera opción? Y hay otra cosa que me parece fundamental también, que aunque la tercera opción, por más que tenga una vocación de poder presidencial, digo, va a ser muy importante en la próxima Cámara de Diputados también, ¿no? Entonces creo que me parece que por ahí también puede venir una fórmula de convencer a la gente. Necesitamos diputados que no estén ni con Macri ni con Cristina también. Y eso me parece que es importante y es un lugar en el que usted también ocupa un... Sí, en eso tengo en todo caso un interés, no digo personal, colectivo, de mi expresión política. Yo, a ver, hace mucho tiempo porque estoy en esto, la verdad que desde que fui concejal en mi ciudad, he pasado 20 años, he tenido distintos tipos de responsabilidad institucional, pero los últimos 3 años estuve en mi casa. En realidad, en mi estudio jurídico, en el llano, como decimos en la jerga muchas veces política, y la verdad que uno en el llano por ahí tiene una visión que muchas veces la burbuja que se suele generar en torno a la actividad política, que es tan intensa, tan demandante, hace que por allí uno pierda esa visión de la cotidianeidad, de lo que piensa la sociedad, por ahí de lo que piensa el taxista, de lo que piensa el vecino, de lo que piensa el comerciante. Y la verdad que una de las cosas que en este tiempo, no digo que la aprendí, pero en todo caso que la consolidé, es lo importante que es hacer docencia desde un proceso electoral. En realidad habría que hacer docencia permanentemente. La cuestión política, digamos, y su vinculación con la ciudadanía, no solamente hay que analizarlo desde la política, sino también desde la sociología. Y yo la verdad que en este tiempo y en función de este diagnóstico que hablamos recién, lo que estoy haciendo es docencia. Es decir, a ver, primero que estos son primarias. Acá no se decide quién va a ser el próximo presidente de los argentinos, así que no anticipemos los tiempos, eso es lo que trato de trasladar permanentemente. Hay absoluta libertad para votar, para expresarse, no solamente como un hecho formal, sino que todavía el partido no se define aquí. Y la verdad que lo que le transmitimos a la gente es que es una excelente oportunidad para no votar. Ni por bronca, contra este gobierno, por el desastre que ha sido, ni por miedo a lo que puede venir. Es una excelente oportunidad para votar por las convicciones, para votar por quien uno cree, para votar a quien nos parece que mejor representa nuestras ideas. De manera tal que, bueno, eso es lo que venimos transmitiendo. Yo estoy convencido que Roberto Lavaña es el hombre que necesita Argentina hoy. Argentina necesita mucho consenso porque vienen tiempos de mucha escasez, se necesitan muchos acuerdos. Y la verdad que me cuesta imaginarme que tanto Macri como Fernández Fernández, fundamentalmente por el rol preponderante que nosotros creemos que va a tener Cristina en el gobierno, como la gran electora de este espacio de Todos por Argentina, del Frente de Todos, no me lo imagino convocando a un proceso de concertación nacional entre la política, los sectores sociales. La verdad, me parece que si nunca han tenido esa intención en los últimos años, al contrario, han generado una grieta entre los argentinos que ha fragmentado nuestra sociedad, no me imagino convocando un proceso de concertación nacional. Sí creo que Lavaña es el hombre adecuado para eso, aparte porque es un extraordinario piloto de tormenta, lo ha demostrado en el peor momento que vivió nuestra joven democracia del 83 para acá, cuando se hizo cargo de la economía de un país que se hundía a pedazos, que tenía riesgo hasta de su institucionalidad, y no solamente lo sacó del pozo, sino que comenzó un proceso de crecimiento en Argentina y un proceso de desarrollo con equidad. Nos parece que es el hombre adecuado, y yo la verdad quiero... Esto, me saco el traje de candidato y me pongo el traje de ciudadano y la verdad estoy convencido que es el hombre que Argentina necesitó. Pese a la gestión como ministro de Economía de Lavaña en la época de Néstor Kirchner, ¿usted cree que esto le puede jugar en contra pensando en estas elecciones presidenciales? Y no, porque es un hombre que hizo su trabajo y cuando vio cosas que no le gustaban se fue a su casa. Y la verdad que podría estar tranquilamente en su casa dando conferencias, dando clases, y a sus años, a sus jóvenes años, ha decidido comprometerse de nuevo con el país porque está convencido que tiene mucho que ofrecer todavía. Así que, desde ese punto de vista, yo creo que, como no lo pueden decir muchos políticos, su historia lo califica, lo califica casi como un sobresaliente y la verdad que creo que es un hombre que el país necesita. Usted dijo que Cristina Fernández en el kirchnerismo fue capaz de hacer una concertación en el país. ¿Lo puede hacer Macri en un futuro? No, creo que ninguno de los dos. Al contrario, digo, hicieron exactamente todo lo contrario. No me imagino cualquiera de esos dos oficiales, perdón, sentando en la mesa para consensuar. No va a profundizar esto. Cristina, la verdad que no recibía ni los gobernadores. Yo creo que no hay condiciones para que eso ocurra, al menos con los actores de los últimos ocho años. Virri, muchísimas gracias. De la gracia soy yo. Bueno, también esperaremos poder dialogar luego de las PASO también. Con mucho gusto. A seguir con todas las opciones en carrera, ¿no? Para la primera vuelta, que eso es lo principal. Que necesitan, recordemos, el 1,5% para poder pasar a las elecciones generales de octubre. Pausa y luego, Liliana Oliver.